Cuando me veas así mamita pásame la mano Yo soy loco, loco, soy loco pero te amo Cuando me veas así mamita pásame la mano Yo soy loco, loco, soy loco pero te amo Y mira, si me ves que llego tarde no me disputas Dejalo pa' mañana mami no te pongas bruta Y si me ves que llego un poco cansado de tragos Es por el estrés, es por el trabajo Y no, y no te quito la razón, sé que la tienes Pero tú tienes que entender amor que es mi trabajo A veces pierdo la noción del tiempo, cuánto lo siento Pero no dudes nunca que te amo Que te amo Y si me ves que llego tarde no me disputas Dejalo pa' mañana mami no te pongas bruta Y no, y no, y si me ves que llego un poco cansado de tragos Es por el estrés, es por el trabajo Y mira, está bueno ya, está bueno ya mami Cuando me veas así mamita pásame la mano Yo soy loco, loco, soy loco, pero te amo Si, 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 es verdad que soy loco Si, 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 es verdad que soy loco, pero que tiene que ver Si, mira, como te quiere este blanco, nadie te podrá querer Mi amor Cuando me veas así mamita pásame la mano Si, 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 soy tu bobo Yo soy loco, loco, soy loco, pero te amo Y no creas en los comentarios Y no creas en los comentarios Que la gente está pa' el daño Si tú me quieres chiquita, pasarán más de mil años, muchos más Cuando me veas así, mamita, pásame la mano Yo no sé si tengamos la eternidad Loco, loco, pero te amo Y no metales que no mienten Loco, loco, pero te amo Mami, te quiero ¿Por qué? Porque soy un loco enamorado de tus besos Con el corazón sincero Porque soy así Mami, no Mami, te quiero Y no me dejes, no, que mis lágrimas se derraman Quiero llorar y no puedo Porque soy así Vamos, pa Mami, te quiero Ay, si para una loca como tú Hace falta un loco como yo O sabor Porque soy así Porque soy así Dale, mambere, pachi Porque soy así Porque soy así Y con la mano pa' arriba la gana Porque soy así Vamos, la verdad Porque soy así La gente Italia, Francia Porque soy así Si no me quieres Entonces déjame ser feliz Porque soy así Porque soy así Te lo pido, please Porque soy así Porque soy así Mami, te quiero Ay, porque soy así Soy así Ay, pero mami Te quiero Porque soy así Mira Mami, te quiero Si es verdad Yo sé que es tarde Pero nada Sabe que me quedé conversando con Pachi Y se me fue la hora, mami Lo siento Mami 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 Gracias.